Cuervo, un cuento de Leotimers. Cuervo siempre está solo. Todos los pájaros lo evitan. Él no sabe por qué. Un día oye unos trinos. Suenan alegres y cercanos. Parece que se están divirtiendo mucho, piensa Cuervo. —¡Hola! —dice Cuervo con voz tímida, pero los demás no le oyen. Con su mejor sonrisa, Cuervo se acerca hasta ellos. —¡Pa, pa, pa! —los pájaros se han asustado y con el corazón nací huyen volando de un lado para otro. A una distancia prudencial comienzan a trinar de nuevo. —¡Negro! —exclama el pinzón. —Es negro como el carbón de la cabeza a las patas. —¡Ni una manchita de color! —añade la cotorra. —Este no es de fiar. —¡Uy! —dice Carbonero aterrorizado. —Seguro que es muy malo. Cuervo lo ha oído todo. Nunca se había sentido tan negro. —¡Soy un monstruo! —¡Un espantapájaros cubierto de alquitrán y plumas! ¡Cómo me gustaría ser diferente! ¡Cómo me gustaría ser! —¡Sí! De pronto a Cuervo se le ocurre un plan. Cuervo se va a buscar todo lo que necesita. —¡Ya no daré miedo a nadie! —dice Cuervo. Al acabar parecía que hubiera ocurrido un milagro. —¡Cuervo es un carbonero! —¡Uy! ¡Qué miedo da ese carbonero! Los pájaros huyen aterrorizados. Después se pinta como una cotorra. —¡Papá! ¡Papá! ¡Qué miedo da esa cotorra! Los pájaros huyen. No pueden soportarlo. ¡Qué horror! Y por último se pinta como un pinzón. —¡Papá! ¡Papá! —¡No ha servido de nada! Cuervo está desesperado. Unos lagrimones caen sobre sus plumas y los colores gota a gota resbalan hasta el suelo. Cuervo vuelve a ser totalmente negro. Negro como... —¡Hola! Cuervo escucha una vocecita. ¡Una vocecita de angustia! —Ya están ahí otra vez, piensa. Ya están ahí los tres. —¿Qué queréis? —dice Cuervo tartamudeando. —¿Se han ido? —¿Qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes se han ido? —¡Aquel carbonero espantoso! Esa cotorra tan fea y aquel horrible pinzón. —¡Sí! ¡Sí! ¡Se han ido! ¡Se han ido! Y no volverán nunca, nunca, nunca. —¡Ah! ¡Bien! ¡Qué alivio! —exclama el pinzón. —¡Tú los has hecho huir con tu enorme pico y tus plumas negras! ¡Bravo! ¡Cuervo nos ha salvado! Cuervo resplandece de alegría. Está tan orgulloso que no se atreve a explicar a sus nuevos amigos lo que de verdad había pasado. Se lo contará más tarde, tal vez. ¡Viva! —Gracias! 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 —Gracias!